Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número dos. La segunda balota es la número cero. Vamos con la tercera balota que es la número ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número nueve. 2089 es el Chontico Noche para hoy, domingo 10 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.